... Dicen quienes las conocen que aprendieron a andar subidas a una barra y que tan pronto como pudieron saltaron del potro a las paralelas. Nuestras protagonistas son dos niñas y sus juegos favoritos, los olímpicos. Irene Matienzo, Irene Sánchez, tienen 10 años y hasta ahora estudian, entrenan y coleccionan muñecas y medallas. Les quedan 7 años para llegar al 2012, los decisivos para convertirse en campeonas. Estos fueron y son sus primeros pasos en la gimnasia artística. En el 2012 me gustaría ganar las Olimpiadas. Ella cuando tenía 4 años vio un reportaje sobre las gimnastas que iban a ir a Sydney y dijo yo quiero ser olímpica. En clase mis compañeros les gustaban verme, entonces ellos quieren hacerlo, y ellos quieren empoderar. Cuando ganó el campeonato de España, que fue subcampeona, se me saltaron las lágrimas. Mira, se me saltan de acordarme. Tanto Elena como Irene son gimnasias que tienen posibilidades de, no es realmente de acudir a la Olimpiada de 2012, sino de obtener buenos resultados. ¿Qué podemos hacer hoy? Me apetece, vamos a ver a la abuela. No, me apetece mucho, quiero montar en bici. Montar en bici, bueno, vamos a preguntarle a papá. ¿Te parece? Vale. ¿Te convences tú? ¡Ah, mira quién está! ¡Estoy cancelando! Venga, vamos para eso. Mira qué bonito me está quedando esto, ¿eh? Mira. Hola, papi. Hola. ¿Qué es la tabacita? Guapa. ¿Sí? ¿Por qué te lo damos una vuelta en bici? Pues no, tú a estudiar igual. Venga, súbete a cambiar. ¿Qué tienes? Sube a cambiar, te andas. No hay pasos de bici, no hay pasos de bici. Estudie porque ya está bien. Hasta las once, once y media, haciendo deberes. Y luego a las ocho no hay quien lo levante. Bueno, pues que se ponga ahora, que se ponga a hacer ahora los deberes. Que haga todo lo que tiene que hacer y luego ya veremos. Venga. Los primeros pasos de Irene fueron ya con cuatro añitos, que empezó en la gimnasia como actividad extraescolar en el colegio. Y ya posteriormente le gustó, pasó a la escuela de gimnasia de Pozuelo y ya de ahí pasó al club. ¡Gracias! ¡Gracias! Es demasiado cabezota. Demasiado, se mete mucho en la gimnasia, vive para la gimnasia. No puede llegar tarde, no puede faltar ningún día. Bueno, ¿tienes muchos deberes? Pues ya sabes, meriendas rapidito y te pones con tu hermana. Va a ir avanzando, que me ha llamado Irene, que igual viene luego a dar su mañito. ¡Gracias! Hola. ¿Qué tal se te ha dado el día? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿te habéis mucho hambre? No. ¿No? Bueno, a ver, te voy a empezar a un minuto. ¿Quieres tomar un poquito de leche? No. A ver, espera un momentito. Pues tienes que tomar agua, ¿eh? Tienes que tomar leche o zumo de naranja, lo que quieras. ¿Quieres tomar agua? Agua puedes tomar, pero tendrás que tomar agua. No, pues toma el agua. Estaba haciendo gimnasia todo el rato, estaba saltando en el respaldo de los sillones. Era una niña súper activa y sigue siéndolo. Lo que pasa es que gracias a la gimnasia pues ya está más controlada. Ella canaliza toda la energía que tiene ahí. ¿Qué tal se te ha dado el día? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado hoy con el profesor? ¿Cómo te ha ido? ¿Con el nuevo? No sé, es que... Pero bueno, ¿solo es que? Mamá, me tiene manía. ¿Que te tiene manía? ¿Por qué? No sé. Pero algo le habréis hecho, ¿no? ¿Que no le has hecho nada? Nada, yo no le he hecho nada. Ella hacía gimnasia en el colegio que no es nada, era más como hobby, ¿no? Es ella de pequeña lo veía y pasábamos el rato pues nos entreteníamos con eso, nos poníamos en el salón, ponía la música y bailábamos un poquito y no sé, a ella parecía gustarle. Y entonces pues nada, poco a poco, un poquito más, que si sacábamos ya los cojines ahí, los poníamos por el suelo, venga, te enseño a hacer una voltereta. Y ella tan contenta y luego si no me ponía yo con ella pues se ponía sola y ya hasta el nivel en que se estaba cargando el salón ella solita y mis padres gritando. A mí me gustaba y pues en el salón de mi casa ella me ayudaba a hacer las cosas y me gustó y empecé aquí. El agarre del suelo es lo que son los que me presenté en el salón de mi casa. Y bueno, en el suelo pues tienes que saltar mucho, tener mucha fuerza y no sé, disfruta. Elena es una gimnasta muy, muy, muy trabajadora. Yo creo que su máxima es esta, es el trabajo. Ella cuando empezó de pequeña yo no tenía muy claro si podría tener futuro en este deporte porque físicamente no era muy fuerte, pero bueno, en estos años de trabajo ha compensado y con creces quizá ese inicio que ella no tenía. Yo cuando la veo en directo me quedo impresionada de todo lo que es capaz de hacer porque como además no sigo muy de cerca en los entrenamientos, pues siempre tiene algo nuevo, alguna pirueta que me deja alucinada. Ahora mismo Elena se encuentra recuperándose de una lesión. Le sirve para aprender que no siempre se está ahí arriba disfrutando de las medallas y de los trofeos sino que también en cualquier momento por una causa ajena totalmente a tus condiciones o a tu trabajo, pues puedes estar en un bache. El aparato que más me cuesta es barro porque es más difícil, porque si te caes es estrecho. Irene es más niña, más espontánea, pero precisamente también es muy bueno trabajar con ella porque ella es feliz, no se come la cabeza. Elena para eso es más, Irene, ella entrena, le gusta entrenar, nunca tiene problemas. Es feliz entrenando y hace feliz estar a ser entrenadora, claro. Estamos entregando nuestra vida a la causa porque estamos recibiendo a cambio unos beneficios. Un beneficio que se convierte en medallas y se convierte en trofeos, en disfrute. Se siente un hormigueo por dentro del estómago y sientes que tu esfuerzo del día al día, el mío y el nuestro y el suyo, día a día como tienes que estar yendo, esperando que acabe, que no salen, que venir corriendo a casa, darle de comer y cenar, ducharse, hacer deberes, sientes que por lo menos ha servido para algo. ¿Se quiere que vayamos a la casa del campo? No, porque no vamos a ir esta tarde a casa de Elena. Casa de Elena, estas horas. ¿Para qué? ¿No tiene suficiente con Elena? ¿Eh? ¿Por qué no va mañana o el sábado por la tarde? El sábado por la tarde no hay... A mí particularmente no me cambia la vida que Irene se dedique... Vamos, cambio, cambiar la vida, cambian un poquito los horarios. Nos han cambiado desde que empezó, era otro ritmo de vida, los fines de semana los teníamos para nosotros, nos íbamos el viernes por ahí al campo a disfrutar de viaje y ahora los viajes son para ir a una concentración donde está Irene compitiendo o donde hay un campeonato... Yo me iría a la casa de campo... ...y ya no tenemos la posibilidad de salir un fin de semana. Yo quería ir a la casa de Elena para bañarme. ¿Cómo te vas a bañar con el día tan raro que hace? Además estar haciendo deberes, eh. Si quieren la llamamos, le preguntamos, pero Andrea, mamá y yo nos vamos a la casa de campo, eh. ¿La llamamos? Ya acabamos. Las amigas me dicen que cómo puedo entrenar tanto, que si no me canso, que si tengo tiempo para hacer los deberes, que si saco buenas notas. Papi. Si estuvieran unas olimpiadas y llamaran mi nombre, pues me quedaría un poco de piedra, pero necesitaríamos orgullosa de mí. ¿Me entienden esto? A ver. ¿Qué me dices de Iusis? Iusis, Iusis, lo escribían. ¿De qué es esto? A ver, mío. Pero le he puesto ya aquí el Iusis, entonces lo borro de ahí y lo pongo aquí. Claro. Si os he puesto, sí. ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Aquí es un triante! Y a la hora de exigir, le tienes que exigir tanto como un adulto, pero tienes el inconveniente que es el crío. ¡Vamos! Me imagino en 2012, en las olimpiadas, quedar primera, pero es difícil porque ya está en el mundo, en las olimpiadas. Es difícil, como Patricia Moreno, que quedó tercera, lo hizo bien, pues quedar primera sería difícil. Tengo miedo a los insectos, pero no es mucho miedo, o sea, es asco, pero no me gusta nada. Y luego también a no recuperarme de una lesión o a que una lesión me lleve a otra. Si llegara el 2012 y se trajera la medalla, sentiría un placer tan grande, tan grande y un agradecimiento a un esfuerzo que me echaría a violar. Yo casi le preparo más para el fracaso. Yo siempre intento que ella vea que, bueno, la gimnasia es maravillosa, pero dentro y fuera de la gimnasia hay cosas estupendas. Y que ella puede ver, porque ella tiene compañeras que por una lesión se han retirado o por circunstancias, y entonces que la vida no se acaba ahí y que puede disfrutar de otras cosas. Aunque parezca que queda mucho tiempo, estos siete años son fundamentales para crear una gimnasta con elementos en los que ella se sienta cómoda y que pueda realizar con facilidad. Y siete años es lo mínimo que se necesita para hacer una cosa así. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me ha sorprendido, pienso que tiene un coco impresionante. Ella se lo cree y ella está dispuesta a trabajar, es más, todos los días se mata. Yo quiero ser ahogada, o igual ser doña de un barneario ahogada. Yo la veo en un futuro, dando clases de gimnasia, en un colegio. Nada, yo la veo una niña feliz, en el momento en que viera que fuera distinto, nos plantearíamos alguna cosa. Tengo miedo, pues, que ella, que está ilusionada con el deporte, pueda tener algún tipo de lesión que la parte de la gimnasia. A mí, si me dieran una media en 2012, pues me sentiría alegre, la mejor del mundo. ¡Gracias!